...de la ciudad de Córdoba, a esta hora de la mañana, 9.16. Qué linda se ve, diáfana. La ciudad de Córdoba en este momento, hermosa. Desde los estudios de Canal 12, temperatura. A esta hora, temperatura en Córdoba, 3 grados, 7 décimas. La humedad, 67 por ciento. El cielo está parcialmente cubierto. La máxima para el primer. La máxima para el primer. 18 grados. El día está ventoso y seco, con poco cambio de la temperatura. Muy bien, ahí está. Bien solcito ahí en el tropezón. Extendido, querida Ivana. Mañana sábado y el domingo parcialmente cubierto. Mañana la máxima 21, la mínima 7 grados. El domingo la máxima 21, la mínima 8 grados. Mirá, el lunes, Doc. Uy, se viene la bronca. Se viene la bronca el lunes. Se viene la bronca el lunes. La máxima 14, la mínima 8. Mirá esas nubes. Tormenta eléctrica. Tormenta eléctrica, eh. Ahí estamos. Vamos a... Ahí está, mirá, ahí se viene el tropezón. El nudo, que no entiendo. Placa de Servicio Jubilado Nacional. Beneficiarios cuyos saberes no superan los 4.341 pesos. Cobran hoy los terminados en 6. En 6, eh. Ahí está, recorden, en 6. Asignación Universal por I. También, sí, los beneficiarios terminados en 8. Muy bien. Ahí va. Cobran el lunes 20 de julio los beneficiarios del programa Primer Paso, becas académicas universitarias y terciarias. Y confiamos en vos. Estos son los programas de empleo. El pago se realiza en las impulsales del Banco de Córdoba de Capital Interior con la modalidad de atención de las entidades bancarias.